Algunos están destinados a ser héroes, otros a ser villanos. No sé si sepas quién soy. Y algunos tienen serias complicaciones para encontrar su destino. Me da tanta lástima por ellos. Ah, cierto, ahora soy un héroe. Pero todos tienen algo en común. Su destino los trajo a Max, donde encontrarás películas para toda la familia. Y el estreno de Megamente contra el Sindicato de la Perdición. Max, mucho más que ver.